Engáñame Engáñame, ven dime que me quieres y que si me te mueres Que soy tu adoración y que en tu corazón no hay nadie más que Dios Engáñame, odiame Pero nunca te vayas porque sin tu cariño no puedo más vivir Engáñame, hazme soñar despierto Hazme creer que vivo en verdad de soledad Mi corazón se ha muerto Engáñame, ven dime que me quieres y que si me te mueres Que soy tu adoración y que en tu corazón no hay nadie más que Dios Engáñame Ay, odiame Pero nunca te vayas porque sin tu cariño no puedo más vivir 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 Gracias por ver el video.